Hola, bienvenidos a la mazmorra, otra vez porque los estoy grabando todos de corrido porque soy un poquito vago y aprovechando que está Emile que se ha traído el juego que bueno, si habéis visto el de componentes pues ya sabéis que Emile es el dueño del juego así que nada, más o menos hemos preparado aquí un poco el paripé de cómo sería la preparación de la partida cada uno tendría un personaje, en este caso, y se reparten las vidas del personaje, en este caso son 5 y el honor, que creo que, creo, porque no nos acordamos ya bien, todos empezaban con 4 puntos de honor vale, el objetivo de este juego es conseguir el máximo punto, el mayor número de puntos de honor para lo que sería tu afiliación, por así decirlo, tu afiliación que puede ser de los samuráis, que hay uno que es el Shogun, que creo que empezaba con un punto más de honor luego están los ninjas y por separado va el Ronin bueno, para consultar la puntuación final, al final se suman todos los puntos de honor que tienes tu grupo en total y se mira en esta carta resumen que tienes ahí de puntuación, ¿no? te viene el número de jugadores, te viene el número de jugadores y el multiplicador y luego la afiliación, ¿no? que son los Shogun, Shogun, Blah, Blah bueno, vamos a recoger esto porque ya no nos va a hacer falta para explicar más o menos cómo funciona el juego bueno, el objetivo es conseguir puntos de honor bueno, pues para conseguir puntos de honor tenemos unas cartitas como estas un mazo que todas son iguales por el dorso ¿vale? pero por el otro lado es diferente si habéis visto este de componentes ya os he explicado bueno, nos falta una carta azul tipo ¿no? por ejemplo ahí tenéis más o menos vamos a quitar una vamos a quitar el Taimo aquí tenéis más o menos todas, ¿no? las que podríamos tener así cada una hay más diferentes azules hay más diferentes rojas hay más diferentes amarillas pero bueno estas cartas se suelen jugar en tu turno pero por ejemplo parada no se utiliza en tu turno parada se utiliza cuando te van a hacer daño pues tú tiras una parada ¿vale? entonces bloqueas ese daño como veis esto no es como en el bank que haces una herida por cada ataque de hecho no empiezas con pistola necesitas un arma por ejemplo en este caso yo estoy con Ushiwaka y quiero atacar a a por ejemplo el ¿cómo se llama este? Ieyasu 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 bueno pues para atacarle necesitaría alcance 2 se cuenta como en el bank ¿vale? 1 bueno 1 y 2 o 1 y 2 la distancia más corta en este caso es la misma así que no pasa nada entonces claro si solo tengo esta carta no puedo atacar porque el alcance viene aquí dado es 1 entonces podría atacar solo a este o a este pero sin embargo con esta otra arma si puedo con la katana si puedo atacar a 2 de distancia porque serían 1 y 2 como viene aquí y haría 3 puntos de daño si Ieyasu tiene una parada puede descartar la parada y bloquea ese daño si Ieyasu no tiene parada obviamente pues perdería estos 3 puntitos de daño y se quedaría así ¿vale? pongamos que tengo otra katana en la mano la suelto tampoco tiene parada y se muere ¿qué es lo que pasa ahora? pues le robamos un puntito de honor y nos lo quedamos nosotros y así básicamente es como va yendo el juego cuando pierdes todas tus vidas que es un punto muy a favor de este juego con respecto al bank que de hecho lo hemos hablado bastante es que no dejas de jugar en el bank este personaje se borraría y se perdería no dejas de jugar vuelves a recuperar todas tus vidas pero sí tienes uno menos de honor ¿cuándo se acaba la partida? pues cuando un jugador perdía todos sus puntos de honor ¿no? o se acababa la reserva bueno más tipos de cartas que tenemos por ejemplo tenemos el grito de batalla que podría ser tipo los indios o una ametralladora galding en el bank ¿vale? os hago así ejemplos aunque todavía no he comentado el bank pero también tengo pensado hacer vídeos porque soy muy vago y entre los vídeos de pintura y todo este rollo pues por ejemplo dice el resto de jugadores deben elegir entre descartar una parada este es el símbolo de parada o sufrir una herida pues el que no tire parada sufre una herida y así continuamente ¿vale? y luego las otras cartas azules que serían como cartas que puedes puedes ponerte aquí en medio o por ejemplo jugarlas contra otro jugador pues tipo la cárcel o ¿qué otras había? ahora mismo no me acuerdo cárcel guarril mustang esas cosillas así que nada en tu turno revela una carta del mazo de robo si es un arma descarta si es un arma descartas un arma y pasa abusido o pierde un punto de honor y descarta abusido si no lo es o sea básicamente te quita un punto de honor y lo deja por ahí suelto no se lo da al otro jugador o sea es para ir puteando ¿no? entonces bueno este juego es muy muy parecido al bank pero para mí es infinitamente mejor es verdad que quizás es un poco más engorroso el tema de tener todas estas cosas por aquí todos los cartones troquelados estos que la verdad es que no soy muy fan pero es verdad que si por ejemplo en el bank soy 7 y se muere uno el primero nada más empezar o sea más te vale tener expansión o ese tío ya no va a jugar en 20 minutos más o menos ¿no? sí sin embargo aquí bueno pues juegan todos hasta que se acaba la partida el número de jugadores como ya habéis visto en esta tarjeta resumen pues es de 7 y la duración aproximada ¿cuánto pone aquí? duración aproximada de 20-40 minutos sí ¿no? más o menos sí 40 yo creo que nunca llegamos 40 no hemos llegado todavía 20 20-25 media hora fácil es que somos muchos de cebarnos con el muerto entonces en cuanto le matamos una vez ya decimos pues ese que caiga que sea lo que Dios quiera así que nada bueno decir que cuando se acaban los puntos de honor de alguien pues se acaba la partida entonces se revelan todos los roles con lo cual hay pues diferentes estrategias ¿no? por ejemplo cuando jugábamos porque además la partida nos tocó a ti y a mí ser samuráis creo entonces muchas veces cuando nos iban a matar pues decidíamos uno matar al otro entonces su punto de honor nos lo quedábamos nosotros y los puntos de honor se quedaban dentro de los samuráis con su otra estrategia no sabíamos que el otro era samurái pero lo intuíamos intuíamos entonces bueno pues nos salió bien la jugada porque no hubiera sido una punzada sobre todo para él así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado que os haya servido y lo siento por la voz que la tengo hecha a polvo y seguramente en el siguiente vídeo que vamos a grabar hoy que es otra partidita vamos a hacer una partida en vivo que tenía yo ya ganitas de hacerlas seguiré con la misma así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego